Cristo eres más que un amigo, Cristo eres más de lo que yo puedo expresar Tu gracia y amor nunca fallan, tu misericordia me salvan Traes voz a mi ser, Cristo eres más que un amigo, Cristo eres más de lo que yo puedo expresar Tu gracia y amor nunca fallan, tu misericordia me salvan Traes voz a mi ser, Dios a mi ser Aleluya, gracias Señor Amén Le damos un aplauso al León de Judá, al Rey de Reyes, al Rey de Gloria Al que venció a la cruz Al que venció a la muerte Son aplausos para Dios, tiene que ser más fuerte Tiene que ser como un estruendo de lucha sabra Como un estruendo de muchas aguas Aleluya 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 Estoy presionado, pero no desanimo Perseguido, pero nunca Siempre bendigo con tu proceder Tu gozo será mi fortaleza Y lloramos por la noche, por la mañana Tendremos alegría Y lloramos por la noche Y lloramos por la noche Y lloramos por la noche Yo recibo tu misericordia Y tu gracia también Y yo pasaré por la noche Misericordia desciende, desciende Como la lluvia cae sobre mí Y yo pasaré por la noche Y yo pasaré por la noche El Señor, con Dios tu poder es mi salvación El Señor, con Dios tu poder, Señor mi Dios Misericordia desciende Maestra tu poder, Señor mi Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!